Bueno, lo que les voy a mostrar ahora en este momento son varias de las funcionalidades que maneja el televisor. Una de las más importantes es el acceso a redes sociales, Twitter y Facebook. Aquí, en este momento, estoy conectado a mi Twitter y algo muy importante es que no dejo de ver la película, la programación que estaba viendo en el momento. Puedo mantener el audio de la película y puedo estar comentando en Twitter y revisando el Twitter. ¿No? Otra de los features interesantes es la característica de poder controlar el televisor por medio de un teléfono. Ya sea un teléfono que contenga Android, como el Xperia, o dispositivos como el iPhone, o el iPhone, o el iPhone, o el iPhone, o el iPhone. ¿De cualquier Android? De cualquier Android, de cualquier marca. Después que sea el Android 2.2, la nueva versión, se puede bajar sin el teléfono. ¿Y cómo haríamos siquiera un Android A para utilizar la nueva versión? Ya eso dependería del mismo teléfono. Sí, claro. Bueno, la aplicación es gratuita, se baja del Market de Android y del App Store de Apple. Y básicamente me permite tener un control funcional, donde yo puedo subir el volumen, puedo bajar el volumen, puedo cambiar las entradas e inclusive introducir texto. Vamos a hacerlo atrás. Muéstrale cómo se ve el teléfono del teléfono. Ok, aquí está el teléfono para acá, ¿no? Se le puso el menú. Vamos a hacer una prueba para hacer un tweet desde aquí, desde Venezuela. Y yo automáticamente tengo el teclado del teléfono que sirve para escribir sobre el teléfono. Sí, en este momento tú me estamos viendo la presentación del sonido donde está mostrando. Ok, esto es lo que serían las redes sociales. Vamos a ver un poco más de características. ¿Puedes personalizar el teléfono para que se vea cuando uno identifica el teléfono? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Puedes colocar un nombre en el teléfono? Ese es el modelo, el modelo del teléfono. Más no se puede. Más no se puede. Más no se puede, correcto. Ok, lo interesante también de la aplicación del teléfono es que con un solo teléfono podemos encontrar todos los televisores de la casa. Así es cuando llegamos en la noche y no tenemos que andar buscando el teléfono que es. Tenemos el YouTube integrado. Pero fíjense que también pueden navegar, ok, a través del menú del televisor y no necesitan quitar el contenido que están disfrutando. Una de las más características de los televisores Sony es que vienen con un nuevo procesador de video diseñado por la empresa, el cual permite la mejora en la resolución de los videos de Intermo. Voy a hacerles una muestra con un video y van a ver que a esta calidad, a este nivel de resolución se va a ver muy bien. Sí, lo que estamos viendo aquí es un 46 pulgadas, ok. Entonces, creen que es todavía aún mayor el término de definición lo que estamos disfrutando. Voy a tocar un video. Abre. 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 Como pueden ver, carga super, sumamente rápido. Y esto es un video que normalmente en una computadora, al ampliarlo, lo vamos a ver pixelado. El procesador trabaja de tal manera que suaviza la imagen y tenemos un video de Internet, prácticamente en una calidad similar a un DVD. Como pueden ver, no hay degradación de blancos, no hay degradación de pixeles en la imagen. Todo esto gracias a los nuevos procesadores son dedicados a videos de Internet. Y, otro de los puntos claves que traen ustedes... ¿Es un procesador que tiene que ver con la tarjeta de video o bueno? Es un procesador que está dentro de la tarjeta de video. Te mejora cualquier entrada, desde tu Blu-ray hasta la entrada de cable o la entrada de tu canal de televisión. Pero va muy enfocado también a videos de Internet. O sea, él reconoce que la entrada es un video de Internet y de esta manera lo mejora para que no tengas el video granulado o pixelado. ¿De cualquier formato? De cualquier formato. ¿Y se puede usar el correo? Ok, tenemos un navegador HTML. Yo lo comparo, es muy similar al navegador que usamos en el Rackberry. Que nos permite navegar por ciertas páginas, pero no tener quizás acceso a videos directamente en el navegador. Para eso ya te contamos con YouTube y Nelly. No, no, pero para un correo. El correo tiene que estar configurado en HTML. ¿Pero, por ejemplo, Google? Google sí lo es, porque el mail hotmail lo reconoce. Vamos a hacer una mía muestra de los canales de video también. ¿Y te permitiría chatear también? ¿Chatear por medio de...? ¿De meses o meses? No, todavía las aplicaciones se esperan que vayan en cuenta en una futura que incluyan este tipo de chats. O sea, el televisor se está actualizando alrededor de una o dos veces por mes. Esas actualizaciones que incluye, nuevos widgets, nuevas redes sociales. Se esperan redes sociales como Flickr o Picasa que ya está integrado. Y en la parte de Internet, aquí, se actualizan alrededor de dos canales nuevos por mes. Por lo menos este mes, nuestro nuevo canal fue el de Azteca y Terra, en la cual yo tengo contenido de entretenimiento. Y aquí, si me gustan las novelas, me perdí un capítulo de una novela, puedo regresar y poder ver. ¿Y ese servicio lo tiene que pagar? No, este servicio es gratuito. Estas son páginas predeterminadas que tienen ya el televisor que se van actualizando en la novela que van pasando en la novela. ¿Y ellos ofrecen tener contenido predeterminado? Ajá, contenido predeterminado. Hablas como el video animal. Hay muchos canales de Estados Unidos que cuando se detectan una IP de Venezuela... Sí, eso pasa por parte se llamen con Netflix. Por eso estos televisores ya no venden con Netflix. ¿Queda, o sea, para... ya lo tendrías que traer o cuando el servicio está habilitado para la región, una actualización se va a bajar, se podrá descargar en Internet. ¿Para ser video con Policipón, ¿de la misma cámara del PlayStation? No, la cámara tiene que ser exclusiva de... de... de Bravia, en este caso. ¿Ok? Les voy a mencionar que el contenido es muy presente. ¿Pero para actualizar los widgets tengo que bajar todo el sistema operativo de nuevo cada mes? No, él tiene actualización automática cuando está en stand-by. Si está conectado a Internet, si está en stand-by, se actualiza automáticamente en la noche. ¿Se actualiza? A las 3, 4 de la mañana, cuando estamos durmiendo, se está actualizando. Igual, yo puedo configurar esto si quiero tener mucho más adorado de energía, configurar las... ¿Y existe la posibilidad de juegos? Por el momento no. Ya compite con la otra, con la otra más o menos. Ya, ya conveníamos. Se empieza la maquera entre ustedes. Entonces, como les digo, si vamos a ver... Ok, los capítulos, si bien, son muy actualizados. Se actualiza alrededor de... Bueno, todos estos son el 13 de junio, o sea, ayer. El profesor ya se actualizó y ya tiene un nuevo contenido que se subió el día de ayer a la plataforma. O sea, el contenido está... ¿Y en HD lo puedes ver? Sí, pero para HD se recomienda una conexión de 6 a 8 mm. ¿De 6 a 8 que la van a ancha? La van a ancha. Inclusive hasta 10 para que sea sin ningún tipo de... Y PTV. Pero les voy a hacer una muestra. Este es otro de la red de demo. Es el de... O sea, que con agua no se puede. ¿Cómo? Ahora. Hay otro punto importante que hay que aprovechar y comunicar. El iPhone es el mejor equipo del mercado. Es que nuestros televisores, no solo los de este año, sino los del año pasado también, ya vienen con el sintonizador digital, o sea, el sintonizador digital establecido para el estándar oficial de Venezuela. Cuando hablamos del sintonizador digital, creo que ya muchos hemos escuchado de que estamos en la era de lo que es la señal digital, ¿no? De hecho, en Venezuela ya se están haciendo algunas pruebas de señal digital abiertas. Nuestros televisores tienen la capacidad de captar esa señal digital. ¿Ok? ¿Qué tal es ahora? ¿Qué tal es la moneda? La norma es la ISDB-TB, que es la norma japonesa con variación brasileña. Esa es la que adoptó oficialmente el mercado venezolano. Es la que se va a estar implementando en los años siguientes. Y hoy en día ya se están haciendo pruebas al aire. Todos nuestros televisores, desde el año pasado, excluyéndolos de este año, ya vienen con el sintonizador digital con ese estándar. Ya están establecidos, es el estándar exclusivo para el mercado venezolano. O sea, que eso quiere decir que en la medida en que vayan incorporándose canales digitales a lo largo de los años, nuestros televisores ya van a poder captar esa señal. ¿Necesitan el decodificador? No necesitan ningún decodificador, ya ellos lo tienen integrado. Esta es una muestra de un canal de video de internet. Acabamos de anunciar que todos los televisores de Sony que vienen al mercado venezolano, vienen ya con el estándar que tomó el gobierno nacional. ¿Verdad? Con el estándar de Japón y el colaboración brasileño. Esto muestra un video de un canal de internet donde una resolución es muy buena, en Venezuela, en donde deberíamos normalmente. Ya que vienen... No es alta definición, o sea, esto lo harían de contenido HD, pero la calidad de colores y la calidad de imagen es realmente sorprendente para el servidor que están en streaming o están siendo reconocidos directamente en un servidor de internet. ¿Esto es un canal de Transound? Es uno de los canales. No es una película de YouTube. No, no, no. No, es el canal de Vida. ¿Y qué servicios tienes aquí? ¿El de 10 megas? El de 10 megas, sí. En la tienda tenemos 10 megas. ¿Pero vienen con... ¿Convenido o no le dicen? No, estamos haciendo cosas en conjunto en este momento. Próximamente esperamos hacer algunas cosas, tanto en nuestros puntos de venta como en los de ellos. Estamos trabajando sobre eso. Ciertamente tiene todo el sentido nosotros ofrecer la última tecnología en términos de productos y aliarnos con proveedores que tengan ese tipo de señal, ya sea la alta definición o el problema con ese punto. Este es otro canal. Y nos vamos a tener los traders en las últimas películas que van saliendo al mercado. O sea, que tenemos para todos los gustos. Desde el cine, el film no basta, el gusto de culto extremo, novelas. Y bueno, inclusive YouTube para buscar alrededor de 100 mil millones de videos. Ustedes saben, se suben a lo largo de 2 millones de videos por día a YouTube. Todo esto lo tienen a nuestro televisor. Así que vamos a poder estar actualizados en lo último en cualquier ámbito que nos interese. Redes sociales, deportes, noticias, entretenimiento y, bueno, noticias. Hoy tenemos que estar trabajando en un futuro de tener contenido local. O sea, contenido, digamos, para Venezuela, contenido para los países locales, diarios, noticias. Que se van a poder actualizar cuando ya el contenido se esté desarrollando. No sé, ¿tienen alguna pregunta o dudas? Si alguien quiere manipular el control, necesito de comprar el televisor y mi conexión a internet. Exactamente. Y tengo un mundo nuevo para... Todas las posibilidades. Si alguien quiere manipular el control para que se dé cuenta de lo fácil que leen, por favor, enténtenlo. Para lo de Skype, un internet, un lugar a mí, como que habla, la camarita. La camarita. La camarita. Y el software en Skype ya viene, me quiero... El software ya viene, él tiene una parte del software en el menú, en el término de soporte técnico, donde aparece, va a descargar el software. ¿Puedo hacer una demostración de navegación, página web? Ok, ¿por qué tenés el teléfono? Yo tengo, este es mi sonido. Pero yo creo que el sistema operativo no existe. ¿Cómo es que pasa el teléfono? Con este teléfono ya hay que bajarle la nueva actualización. ¿Y cómo se va? Se baja en la página de sonido, sonido. ¿En la abajo y después cómo es el teléfono? Y es la carga al teléfono. ¿Se tomó una persona de teléfono? ¿De hecho, si alguien tiene, si alguna otra persona tiene que... No, yo no puedo. No, yo tengo ruido allá. Pues ahí, ahí están viendo que un lápiz compétodo por ahí. No creo, porque ese... No, no lo creo, porque eso no es lo que vas a poder manejar. Sí, es que el Android es lo que yo quiero hacer. ¿Sí, no hay? No va a estar en Android. Yo lo veo desde mi libro. ¿Ah? Por eso es que me gustó este, porque es que se ve por respecto a mi libro. ¿Sí? Sí, sí. En cambio, el que me da la telemedia es como... Qué raro. Pero ¿el qué? Todo. Yo hago mucho. Y en el momento. Qué bueno. Pero hay un problema que es con el sitio aparativo que es un sitio viejo. Entonces hay cosas que no puedo bajar. Vamos a buscar el navegador para que lo... ¿Qué estás haciendo? Disculpa. ¿Qué estás haciendo? ¿Y todos esos pasos hay que hacer? No, nada más aquí. Es que antes me he salido. Fijera que... Está frita que tiene madera. No sé si eso no se puede manipular. Voy a introducir el Google para que vean... Y yo busco para mi modelo de espíritu. Me meto y busco... Para el modelo que maneja en ese momento. Entonces lo bajo, después lo pruebo... Y es la carga de actualización alta. Oye, ¿no hay manera de mantener grabado... Las direcciones de las páginas que es más breve? Porque... Si vamos a ir a... Hay un favorito. Pero como esta televisión era nueva... No vayamos cargando ninguna página. Que fue una ladilla. Sí, sí. ¿Y ustedes no tienen ningún servicio técnico? No sé si tengo algún tipo de... Que bueno... Con Sony Edison no sabe decirle. Como soy de Panamá... No sé si acá... Panamá sí tenemos... El servicio técnico de Sonora. Pero lo bueno es que se hace todo. Lo voy a introducir en Google. Ya lo estoy con él. Pero yo tengo que ponerle al chico... Que yo voy a internet en un sitio específico... O lo cargo de un teléfono... O lo tengo que tener... Cual sea... En una carpeta. Ajá. Y cuando conecta el teléfono... No debe reconocerlo. Automáticamente. ¿Y a quién? ¿Tiene que estar en Google? O sea... Él abre... Él... Tiene la capacidad de abrir páginas como Google... Como Wikipedia... ¿Y ahí metes en el... Por ejemplo en el Gmail o en el... ¿Podrían tener el Gmail? El Gmail hay que configurarlo... Primero desde afuera... Que se carguen HTML. Si ya vemos que los forros electrónicos son todos interactivos... Ajá. Entonces hay que configurarlo con HTML. ¿Y me imagino yo que no te vas a dar a Touch ni nada de eso? A Touch... No. Porque... Es solamente como para visualización. Por lo menos... Yo lo recomiendo que se usen para ver diarios... Por lo menos antes de salir de la casa. Pensar en el periódico... Revisar algo así... Muy, muy en live... Porque no es un navegador... Es como el de Dr. Barry. Claro. Me imagino... Que vayas a visualizar... Si. Se esperan actualizaciones para que ya lea play y... Y... Película de Flash... ¿Cómo está? No. No. O sea... Que el navegador está un poquito extrañado. Si. Pero se va a estar avanzando. Otra de las funciones... Es única de Sony... No sé si han visto... O les ha pasado... A mi ha pasado bastante... Estoy viendo una película o algo... Y de repente... Escucho el soundtrack... Y cuando escucho el soundtrack... Me quedo como que... Uff... Que... Que canción será esa... La tengo taladeando... Taladeando... Y al final... Nunca la puedo... La puedo buscar... Sony tiene una función que se llama Track ID... Que es única de nosotros... Que me permite... Un simple toque de un botón... En el control remoto... O agitar... El teléfono... E identificar la canción de fondo... Entonces ya con esto... Evito de estar buscando canciones... Por... No hay pistas encontradas... Porque no hay ninguna canción de fondo... O sea... La función de Track ID... Que permite encontrar el... Aquí... En que es background music... Inteneré...